Amigos, estamos haciendo Destino Costa de Oro. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Y días atrás quedó inaugurado un ajedrez gigante en la Plaza Varela de Atlántida. En el lugar, el diálogo y la entrevista fue con Marcelo Casagrande, el creador de este juego. Fue una idea que yo vi en un documental hace mucho y digo, bueno, me gustaría pasarlo acá, aquí en la entidad y bueno, empecé a ganar y todo. Y creo que te acuerdas de esa entrevista que tuvimos con la vida política, lo desarrollé en la radio y bueno, quedó en la memoria de la gente. Le gustó mucho y bueno, me pusieron a pedir hacerlo y bueno, la forma más sencilla, digo, empecé a buscar cómo hacerlo. Y era cartón, cartón reciclado. Empecé a pedirles a las empresas, donados, me donaron, me regalaron todo el cartón. Pude pegarlo con el pegamento, después su tiempo de armar las piezas, los moldes y todo, cortarlo, pintarlo y bueno, y acá hacer el tablet. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer cada una de las piezas? Yo aproximadamente dos meses. Dos meses generar todas las piezas. El color, ¿de dónde sale el color? El color viene de la alcaldía, de la alcaldía que me lo donó todo, la alcaldía de pegamento, la pintura y el violeta que yo tenía en mi trabajo, tenía ese violeta que me gustó mucho para hacerlo y bueno, lo pusieron. ¿Qué medidas tienen aproximadamente las piezas? Tienen 4,80, 4,80 el tablero, son de 65 más o menos, 66 cada cuadrito y las piezas tienen unos 45 de base cada una, las grandes, después las chicas, los que son los peores, unos 28, 30. ¿Va a requerir algún tipo de mantenimiento el juego? El tema es que son de cartón reciclado, no pueden agarrar humedad ni lluvia, se tienen que guardar y cuando se juegue así, tenés un día que esté bien. ¿Te gustaría replicarlo en otros puntos del municipio? La idea es que esto se diga en más municipios, que haya más gente que haga esto, que se puede hacer acá, se pueden hacer en varias plazas, que la idea es esa. Y en otros materiales, puede ser en madera, puede ser en goma, puede ser en plástico, pero que sea más o menos ese tamaño estaría bueno. Bueno, dejadme un concepto sobre la importancia del ajedrez, que es mucho más que un juego. El ajedrez es estrategia, inteligencia, de todo lo que incluye, mucho mental, mucho lo que mental, y bueno, es un juego muy, 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 muy ameno, ¿no? Y junta a mucha gente, ¿no? Ahora una nueva excusa para venir a la Plaza Varela. Sí, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.